Bueno, pues vamos con Fricks 2018, 104 minutos del país de la hojita, Canadá, dirigida por Sars Lipovsky y Adam B. Stein. Bueno, pues una película de Ciencia Fisión que podría muy bien ser un capítulo de lo de X-Men, ¿no? Efectivamente, un X-Men con menos millones, pero no por ello, menos efectivo. La verdad que la película empieza con un padre que está... parece que está obsesionado, ¿no? Aunque su hija pequeña no salga a la calle. Un momento en que uno piensa que este hombre está más a lo perdido, ¿no? Y esta cumbreta de la niña la estamos sacando. Pero bueno, conforme va avanzando la peli, y aunque no sirva de precedente, es una película de Canadá, pero está bien hecha. Me gustó, vamos, que no vamos a tirar la polosa a la orina. Conforme avanza la película, aunque esté encerrado con la niña en la casa, no te aburren para nada. Y poco a poco vas viendo que este hombre y la niña tienen poderes, ¿no? Tienen poderes en plan mutante, ¿no? Aparece un... un tipo en un camión que engatuza a la niña, se la lleva por ahí, tú dices adiós, ya está, ya eso alia el cacao maravillado. Hay que ver, ya pute a la niña, será cabrón el viejo. Bueno, después que era tan malo, tan malo, tan malo, bueno, no lo voy a contar. Bueno, el caso es que la película está muy bien llevada, y aunque sea de carada, pues no os asustéis porque merece la pena verla, ¿eh? Hombre, lo que está bien hecho, está bien hecho. Pues sí. Claro que, para que nosotros digamos eso, de una película canadiense, tienen que haber ocho o nueve por delante, que tela. Dicho eso, el ritmo está bien llevado, el misterio, porque tú no sabes en realidad qué está ocurriendo, tú ves como imágenes muy extrañas, todo así como muy encerrado, ¿no? Sobre todo el padre que no quiere que la niña salga y tal, y tú dices, bueno, ¿por qué? Además, el padre es Emil Hitz, que ya hablamos de él la semana pasada con Tierra de Violencia. O sea, que este hombre hace papeles de padre muy a menudo. Y hace buenos papeles, porque siempre salen películas canadiense, pero las que aparecen son de buena calidad. La verdad es que sí, y luego este hombre mayor, que tampoco voy a comentar quién es, es Bruce Dern, o sea, un actor, pues ya ves, súper veterano, eso sí, haciendo de su papel, de persona que está un poco grillada, ¿no? Que eso se le da muy bien a él, con su espaviento y sus cosas, pero bueno, es Bruce Dern. Y luego si os gusta la tele, pues sale Grace Park, que hace el papel de una policía, vamos a dejarlo ahí, que está por allí incordiando, ¿no? Y, sobre todo, me llama la atención el ritmo tal y los efectos especiales, cuando tienen que estar, al menos están correctos. Pues sí, no son los típicos efectos especiales estos que huelen a Spectrum o a Play 1, ¿no? Que tú dices, no, es aquí hay cantazos. Y la verdad que aparecen más que nada al final y están al servicio de la película y son totalmente correctos. Lo que hemos dicho muchas veces, más vale un buen guión y poquitos efectos especiales que un guión inexistente o muy malo y con buenos efectos especiales. Exactamente, no es una película que está al servicio de los efectos especiales, sino que los efectos especiales están al servicio del guión. Y esto hace que la película, pues, tenga interés y, vamos, en ningún momento tú digas, joder, qué peñazo, ¿no? Es una película que te mantiene atento hasta el minuto 104, vamos, estás pendiente de la película todo el rato. No te da tiempo a decir, no, va, qué truña que se me estoy tragando. Incluso al final, que es cuando ya empieza a bombarte a todas las efectos especiales, no se carga en la película. Para mí una película, para el que le guste la ciencia ficción, pues yo diría que, bueno, es una obra maestra, pero yo no me la perdería. Bueno, pues, efectivamente, una variable de bajo presupuesto que es imperdible para los fans.